Siento que he despertado en un sueño, en un mundo que no es el mío. Nuestro mundo estaba en paz, hasta que llegó la chica y abrió el cielo. Nada bueno cae del cielo, así que cuando cae algo, lo devolvemos, hecho pedazos. Se acerca una guerra, el equilibrio entre la ciencia y la magia, la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra pronto se romperá. Nos perseguirán, derramaremos sangre, pero tenemos la sabiduría, el corazón y el valor de nuestro lado. Esta chica no es una amenaza para mí, este reino es mío. ¡Suscríbete al canal!